Con un fondo de infraestructura social municipal de 988.893.95, contemplada a la construcción del puente ubicado en la entrada a la colonia Agua Fría, con plantilla de concreto, cimientos de mampostería, piedra, brasa, cadena de desplante, concreto hecho en obra, con un total de 33.39 metros y acabados bordillos de 15 por 20 de concreto hidráulico y colocación de tubo para peto. Esto es la inauguración, señores, el inicio de obra, de esta obra que va a ser muy importante para la colonia. Este banderazo se va a dar en inicio porque ya hemos tenido muchos accidentes aquí y se dan cuenta, no hay un barandal, no hay algo de seguridad que puede ser protección que está. Y aquí es el movimiento donde pasa mucha gente. Mucha gente puede ver, ahorita quisiera que los medios vieran cómo está. Muy peligroso. Y aparte, el funcionamiento para tanta gente que vive del otro lado. Le agradezco a los medios que estén aquí con nosotros y que nos hagan el favor para estar con el banderazo. Mis regidores, por favor, mis síndicas. secretario, para dar el banderazo de obra, del inicio de obra. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señores.